Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, cuarto día ya de análisis de la colección Dominaria unida a la nueva colección de Magic. Hoy nos toca el color rojo, de momento estoy realmente impresionadísimo con el nivel de la colección, me está encantando la variedad, la calidad, la cantidad de comunes buenas que hay también y de poco comunes, la verdad es que estoy encantadísimo, llegamos a un color que normalmente es bastante maltratado en general en Magic, vamos a ver cómo se han portado con él en esta ocasión y bueno, voy a intentar hacer el vídeo lo más rápido posible, lo más corto posible, aunque ya sabéis que se me va a ir a una hora porque es casi inevitable para mí, me enrollo mucho con las cartas, me gusta mucho comentarlas, porque mis análisis de colecciones duran en torno a 7 horas aproximadamente en total, solo que los divido en varios días, los días previos ya lo sabéis, podéis buscarlos además los vídeos y verlos otra vez, blanco, azul, rojo, hoy nos toca el, perdón, blanco, azul, negro, hoy nos toca el rojo, mañana el verde, luego multicolor, tierras y artefactos, ya veremos cómo encajamos todo eso, lo tengo que improvisar a última hora, el caso es que al final pues son en total sumas y son unas 6-7 horas por análisis de cada colección, pero es la parte más divertida del año, sobre todo la primera colección, la de septiembre, que es la que marca el comienzo del año magiquero, como podríamos decir, bueno, como siempre os digo, si os gusta el contenido no olvidéis darle like al vídeo, además también suscribiros al canal si es que no lo estáis todavía a estas alturas, si le dais a la campanita recibiréis además notificaciones cada vez que suba vídeo, que es todos los días, también podéis compartirlo con vuestros amigos o personas que penséis que les pueda interesar el contenido, me estaréis ayudando un montón, y bueno, por supuesto, dejad un comentario debajo del vídeo diciendo lo que opináis de las cartas, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo conmigo, ese tipo de cosas. Bueno, sin más dilación, vamos a comenzar con el color rojo, comenzamos con el Berserker valduviano, por 3-1-1-3 con reclutar, la reclutar, esa habilidad de reclutar es una habilidad que ya vimos, me imagino que se está oyendo y esto significa que estoy grabando este vídeo a las 12 de la mañana, si no lo estáis oyendo no me hagáis caso, es que estoy en el estudio B, como ya veis que no estoy en mi estudio habitual, no estoy en el estudio principal en Madrid, sino que estoy en el pueblo, en la Sierra de Gredos, en Ávila, y los pueblos aquí son muy medievales, o sea, son la iglesia cada hora da las campanadas y a las 12 da campanadas extras, porque ahora es el día, es la hora de la misa. Bueno, el caso es que, por si no lo habéis oído, pues ya os lo cuento yo y ya está, estoy en el estudio B, como ya comenté en el primer día, el color blanco y no lo he vuelto a mencionar y me imagino que algunos se estarán preguntando, oye, ¿por qué haces? ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás en tu sitio habitual? ¿Por qué tienes esos auriculares que no son blancos como los de siempre y no tienes tu micrófono habitual? Pues mira, por eso es que estoy de viaje, estoy aquí en el pueblo y estoy trabajando desde aquí estos días. Venga, va, no me enrollo más, al final digo, mi vídeo se va o no ahora, claro, si es que me enrollo a hablar de tonterías todo el rato. Berserker valduviano, por 3-1-1-3 con reclutar, como comentaba, la habilidad de reclutar ya la vimos en el color blanco, no la hemos visto ni en el azul ni en el negro, que bueno, ya sabéis cómo funciona, además está escrito, ya lo he explicado, no es una habilidad buena, es una habilidad si acaso paralimitado, pero no es una habilidad que en construido vaya a destacar, yo creo, vamos, en general, sería muy raro que destacasen construido. Tendría que tener una criatura muy específica, que la pudiese aprovechar muy bien y no parece que vaya a ser el caso de momento. Bueno, cuando muera, hace una cantidad de daño igual a su fuerza a cualquier objetivo. Mira, es la primera vez que veo un reclutar más interesante, reclutas, le metes más 4 de fuerza, pega 5, se muere y haces 5 daños de forma directa, incluso, ya no solamente en un ataque y que te bloqueen, sino en un mazo tipo sacrifice, un mazo tipo sacrifice que no se basa en atacar, sino que se basa en sacrificar criaturas para obtener recursos o habilidades interesantes o lo que sea, es donde esta carta podría tener más interés. Además es a cualquier objetivo, no solamente a los jugadores, sino a cualquier otro objetivo, criaturas o planeswalkers que pueda controlar. Así que la veo una carta... a ver, no es una carta buena, ¿vale? Pero es una carta jugable en un mazo de tipo sacrifice, en un mazo de tipo sacrificio, ya no digamos si encima tienes algún tipo de combo loco, que puedes hacer que su fuerza sea 20 o alguna cosa de ese estilo y luego sacrificarla y listo. Transformación caótica, por 6 es un conjuro, exilias hasta un artefacto objetivo, criatura objetivo, encantamiento, planeswalker y o tierra objetivo. O sea, puedes elegir todos esos objetivos, ¿vale? O todos o ninguno, lo que tú prefieres. Porque a la permanente exiliado de esa manera... bueno, los exilias. Tuyoso del rival, también estaba leyendo eso ahí detenidamente, bueno, esta es la típica carta de texto largo y no quiero leer mal nada. Espero no haber leído muchas cartas mal los días previos, yo creo que no. Bueno, vamos a ver, que no me ha pasado, quiero decir. Por cada permanente exiliado de esa manera, su controlador muestra cartas de la parte superior de biblioteca hasta que muestra una carta que comparta un tipo de carta con él. Pones esa carta en el campo de batalla y luego baraja. Es lo típico de, se lo haces al rival, le quitas una criatura 2-2 y le pones un 6-6. Entonces es una carta realmente muy peligrosa para hacerla con el rival. Este tipo de cartas, si es que tienen algún tipo de interés o utilidad, es para hacértelas a ti mismo porque tú sabes lo que va a salir. Es decir, si sabes que solamente llevas una criatura concreta o lo que sea, exiliarte de una criatura que controles supone buscarte esa otra automáticamente, ¿no? Por ejemplo, entonces en ese sentido la carta tiene interés. Esta carta es buena, bueno, buena, es jugable. ¿Por qué? Pues porque tenemos actualmente en otros formatos, en Pioneer o en, bueno, en Explorador o en Histórico, mazos que utilizan cartas de este estilo de transformación, ¿cómo se llama? Transmogrify. Cartas de ese estilo que matan una criatura tuya o un artefacto y se buscan en el mazo otra criatura o artefacto, ¿no? El truco de esos mazos es que solamente llevas una carta que puedas buscar en el mazo. Entonces te va a salir automáticamente. Al final has pagado un maná. Es que esta cuesta 6, las otras cuestan 4. Esta cuesta más maná, pero también lo hace con encantamientos, artefactos, planeswalkers, hasta con tierras. Creo que esta carta tiene un pase jugable, ¿vale? El problema es que en estándar es donde menos se puede aprovechar, porque en estándar es donde menos burradas vas a encontrar. Por ejemplo, en Histórico tenemos cosas como Ulamog. En Explorador tenemos, por ejemplo, el que roba permanentes. No me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Nunca me acuerdo del nombre de esa criatura. Bueno, ya sabéis a cuál me refiero. Es decir, hay criaturas o planeswalkers o cosas muy poderosas. En estándar hay menos, hay menos opciones que elegir. Es un hechizo mucho más caro, cuesta 6, cuesta mucho más de jugar. Y es una carta meme, ¿vale? Es una carta para un mazo de combo meme deck. Me extrañaría muchísimo que esta carta fuese buena al final, ¿vale? Yo creo que depende más de sí misma. Más que de sí misma depende del resto de cartas que puedan acompañar a la estrategia. O sea, si salís una estrategia perfecta con las cartas perfectas, podría llegar a verse jugar esta transformación caótica. No es habitual, o sea, no es poco habitual en estándar que haya cartas de coste 6, 7 u 8 que ganen partidas. Que al jugarlas ganes automáticamente, ¿vale? Como los ultimatums o cosas así. O Ugin o cosas así. Porque ganes casi automáticamente. Pero es que esto es muy difícil de construir un mazo para que esto gane automáticamente. ¿Sabéis? No es como un ultimatum o un Ugin. Que son los juegos y ya está. Aquí hay muchos condicionantes, ¿no? Para que esto pueda funcionar de una forma eficiente. Así que nada, no es una carta competitiva. No la vais a jugar, pero merecía la pena darle un poco unas vueltas y comentarla. Veste de guerra de la coalición. Por 4 es un 3-4 con reclutar y arrolla. Carta muy flojita, diseñada para limitado. Profanador del instinto. Por 4 es un 4-4 con dañar primero. Es un Kabu hipirexiano, además. Ah, vale. Este es el ciclo. Hay un ciclo igual que esta en cada color o muy parecida. Puedes pagar a partir de ese momento por los permanentes rojos dos vidas en lugar de uno de sus costes rojos. Bien. Este efecto reduce solamente la cantidad de mana rojo, obviamente, que puedes pagar. Por eso está el simbolito rojo. Bueno, el caso es que dice siempre que lances un hechizo de permanente rojo, el perforador del instinto hace un punto daño a cualquier objetivo. Vamos a ver, pensemos. ¿Esto es bueno o es malo? Por 4 es un 4-4 daña primero. Vale. Ninguna pega con sus estadísticas. No son monstruosas, pero tampoco es tan tan mal, ¿no? Un 4-4 daña primero por 4. Va a reducir el coste de las cartas que vayas a jugar a continuación. Al menos que sean permanentes. Pero es que siempre que lances un permanente vas a hacer un punto a cualquier objetivo. La carta no es mala. ¿Verá juego? No lo sé. No sé yo si un mazo rojo agresivo... Porque los mazos rojos agresivos precisamente se caracterizan... Porque aunque es cierto que tienen unos cuantos permanentes rojos... Una de sus grandes bazas son los instantáneos rojos, ¿no? Instantáneos o conjuros, que hacen daño directo, ¿no? Y no combinan demasiado bien con este profanador de instinto. O al menos no todo lo bien que quisiéramos. Por cierto, no lo he comentado en los vídeos anteriores en el resto de colores. Me imagino que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero por si acaso, las tierras son incoloras, ¿vale? No hay tierras coloras. Las tierras son incoloras. Una montaña es una tierra incolora que da maná rojo. Pero no es roja, ¿vale? Por si acaso alguien estaba pensándolo. Así que no la veo una bomba. No me sorprendería que acabase jugándose, ¿vale? O sea, si hay un mazo rojo agresivo... Es una carta que puede llegar a entrar. Sobre todo si es un mazo rojo agresivo... No es mala del todo, pero tampoco me parece una locura. Me pasa lo mismo con las cuatro que hemos visto hasta ahora, ¿eh? Ninguna de las cuatro que hemos visto me ha parecido demasiado buena. Una buena habilidad, que es la de reducir costes. Pero, ¿a qué precio? Pagando dos vidas. Y una pequeña buena habilidad extra, todas ellas. Pero nada que digas, oh, ya está. Esta carta es buena, buena. No. No me han parecido tan clares. ¡Anda! Qué grito acabo de pegar, perdóname. Pero reditan la cría de dragón. Es una de las cartas con más carisma de la historia del juego. Porque estaba en la colección original. Que salió en agosto de 1993. Alfa. Salió esta cría del dragón. Y en su momento era muy buena. Y en el viejo juego de PC. En el Shandalar. El juego original de PC. El primero que hubo de Magic. Era muy buena también. Y la he jugado muchísimo. La he jugado muchísimo en sus tiempos. En el Magic físico real. En el Shandalar. Y ahora me hace mucha ilusión que esté otra vez aquí con nosotros. En Magic Arena. En concreto. Bueno, en el Magic en general. En Standard. ¿Se jugará o no se jugará? Wow. Bueno, no lo he leído. Para los que no lo sepáis. Por 4 es un 2-3 vuela. Por el cual puedes pagar rojo. Todas las veces que quieras. Y darle más 1 o más 0. O sea, si tienes 8 de mana. Le das más 8 o más 0. ¿Vale? El problema. Si pagas 4 o más manas de esa manera. Al final del turno tienes que sacrificar la criatura. ¿Es buena? Yo creo que sí, ¿no? A ver, pensemos. Comparemos, comparemos, comparemos. No es la primera cría de este estilo que hay. ¿Vale? De dragón. En Standard. Había una que por 4 era un 2-2 vuela. Igual que esta. Pero sin la pega de tener que sacrificarla. ¿Se jugó? Sí, se jugó. Relativamente. ¿Se puede llegar a jugar esta? Sí, se puede llegar a jugar. ¿Vale? No la voy a descartar el todo. A ver. Quizás no estoy siendo... Intento ser... A ver. Sé que esta es mi opinión personal y subjetiva de la colección. Pero, obviamente, yo intento ser lo más objetivo posible cuando expreso mis opiniones. O sea, intento ser realista. Soy una persona muy realista y muy consecuente. Entonces, creo que quizás el corazón está tirando un poquito más de la cuenta aquí. La carta no es buena y no creo que se vaya a jugar. ¿Vale? Pero voy a hablar con el corazón. Es la mejor carta de la historia. No, es broma. Creo que la carta tiene un pase. Tiene una posibilidad de ser jugada en un mazo rojo agresivo que puede aprovechar criaturas rojas voladoras. Ya está. Así de sencillo. O sea, no es mala del todo. Es una criatura que puede hacer un daño casi ilimitado. O sea, sí que es cierto que como pagues cuatro o más se va a morir después al final del turno. Pero que más te da si has ganado la partida, ¿no? Por ejemplo. O sea, si puedes pegarle un más seis, ¿no? Entonces, no es mala del todo. Es una carta jugable. Puede llegar a haber juego en un mazo rojo agresivo. Eso es evidente y es innegable. Se va a jugar. Es poco probable porque en las últimas ocasiones que ha habido criaturas como esta no se han jugado. ¿Vale? Por eso lo decía. La guerra de los dragones ancianos. Por cuatro, saga. Pero que tiene la habilidad de adelanto. Por tanto, tú eliges el capítulo en el cual comienzas. Primer capítulo. Hace dos puntos de daño a cada criatura y a cada oponente. Bueno, no está mal por cuatro hacer dos daños a cada criatura y a cada oponente. Es un buen comienzo. Ya de por sí ya es jugable contra mazos de criaturas pequeñas. Es muy buena. Segundo capítulo. Por ejemplo, descarta cualquier cantidad de cartas y luego robas esa misma cantidad de cartas. Y, ah, pues ese segundo capítulo no es tan bueno. ¿Pero cómo que no es tan bueno? Pero ¿Has visto lo que hace, por ejemplo, lo del Kikijiki este que hay ahora mismo en todos los formatos que se está jugando la carta esta del reflejo del Kikijiki? ¿Cómo se llame esa carta? Es una carta que se está jugando en todos los formatos. Muchísimo. Y cuando haces lo de descartar, robar, te sientes de lujo. Dices, me acabo de quitar dos tierras que no quería y me he robado dos cartas que necesitaba. Así que el segundo capítulo es muy bueno también. Lo hemos podido comprobar, como digo, porque lo hemos estado jugando mucho últimamente. Y el capítulo 3 dice, creas una ficha de dragón roja 4-4 con la habilidad de volar. Me parece una carta bastante buena. Bastante decente. Yo creo que, a ver, no que la vayan a jugar a lo loco todos los mazos. Puede que los mazos de control la jueguen si el metajuego está muy agresivo. Esto es lo típico. Si el metajuego está lleno de mazos de criaturitas pequeñas, la gra de los dragones es una carta que va a ir de 4 en 4 en muchos mazos con rojo. Pero si el metajuego no está lleno de criaturas pequeñas, pues quizás se quede más para banquillos contra esos mazos cuando te los encuentres. En cualquier caso, es una carta que me ha gustado. Me ha parecido bastante buena. Los tres capítulos me parecen buenos. Y que pueden encajar en diferentes tipos de mazos. Midrange y de control. No está nada mal esta carta. Algo de juego probablemente vea. Sobre todo de banquillo. Y si el metajuego lo pide, pues de base también se jugará. Infantería electroestática. Por 2 es un 1-2 arrolla. Siempre que lances un instantáneo conjuro le pones un contador más 1 más 1. Que se queda permanentemente. Esta carta es buena. Es buena. Si hay un mazo rojo agresivo típico Sly de criaturas pequeñas y chispas, esta carta va de cabeza en ese mazo. Porque va a ser muy fácil. El segundo turno ya va a pegar de 2. O sea, el segundo turno. El segundo turno que esté en juego. Quiero decir, lo juegas de segundo turno. Tercer turno va a pegar fácilmente de 2. O incluso de 3. Además, arrolla. Según la partida de avance va a ser más y más grande. El rival va a tener la necesidad de matar a esta criatura. Es una carta típica que acaba habiendo juego en mazos rojos agresivos. Si lo hay. Y no hay que haberlo. Porque si no, esta carta no encaja en cualquier tipo de mazo. Solamente encaja en el mazo tipo Sly. La clásica Sly, que es una braja roja agresiva de curva. De criatura de turno 1, criatura de turno 2, criatura de turno 3. Y luego chispa, 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 gano. El problema. El problema porque esos mazos últimamente no existen. Llevan ya muchos años sin existir. El principal problema es que no les da la gana reeditar el relámpago. Ahora me lo encuentro aquí adelante, ya verás. Me volvería loquísimo si han reeditado el relámpago. No lo sé porque ya sabéis que estoy haciendo este análisis a ciegas. No he visto las cartas, ni spoilers, ni nada de esta colección. O sea, no sé nada. Han reeditado el relámpago y yo mismo ni me he enterado de que han reeditado el relámpago. Me habría enterado supongo porque se habría montado un escándalo bien gordo. Pero bueno, no lo creo que lo hayan reeditado. Me sorprendería muchísimo. Bueno, el caso es que, primera razón por la que no hay mazos tipo Sly. Porque no hay relámpago. Y segunda razón, el resto de chispas ni siquiera son buenas. Te sacan el choque. Y gracias. El choque es muy flojo. Tienes un par de chispitas siempre, pero pocas. Pocas que además hagan daño directo a cualquier objetivo. Muchas veces las chispas, que las hay algunas veces buenas, son solo a criaturas. Y lo que quieren estos mazos es poder freír la cara del oponente. Bueno, el caso es que esta es la típica criatura que encajaría en ese mazo. ¿Existirá o no existirá? Pues no lo sabemos. Y si existe esta criatura se jugará en ese mazo. Y si no existe esta criatura no se jugará nunca en ningún mazo. Es así de sencillo. Otros formatos más antiguos. El problema es que la competencia es mucho mayor. Y creo que en Pioneer, Histórico, Modern, tal, es una criatura que no se jugaría nunca porque ya hay criaturas como esta y mejores que esta. Entonces ahí es donde no la veremos. Fuegos de la victoria. Por dos, un instantáneo. Si este hechizo fue estimulado, por cierto, el estímulo cuesta tres. O sea, costaría cinco rojo-azul. Si fue estimulado, robas una carta directamente, ¿vale? Y lo que hace es una cantidad de daño a la criatura, ¿veis? O Plainswalker objetivo igual a la cantidad de cartas en tu mano. Primero robas, si has estimulado esto, y luego haría el daño. Solo a criaturas o Plainswalker. Si esto hiciese daño a jugador, la carta sería muy buena y muy jugable en muchos tipos de mazos. Mazos de control, midrange, agresivos menos, porque los agresivos tienden a vaciarse la mano muy rápidamente. Pero como solo es a criaturas o Plainswalker, la carta es injugable. Bueno, a lo mejor, no quiero descartarla del todo 100%, pero a lo mejor un mazo rojo-azul de control, que junta cuatro, cinco o seis cartas en mano, pues la lleva como remova el barato y eficiente. Ahí puede ser. Incluso roba cartas, ¿no? Pagando cinco. Puede ser que un mazo rojo-azul de control la puede llegar a jugar. ¿Vale? No es injugable del todo la carta. Pero lo que quiero decir es lo que estaba comentando antes. Que es un quiero y no puedo, es una oportunidad perdida para el mazo de infantería electrostática, o cualquier mazo tipo Slike, o cualquier mazo en general. Si esto hiciese daño a cualquier jugador, bah. Pero al rojo, el rojo lo tienen machacado. El color rojo es un color que maltratan y menosprecian desde hace años de una forma lamentable. Diréis, no, pero sacaron la filoasca, sacaron los fuegos de la invención. Sí, sacan una o dos cartas muy buenas, muy overpower, es cierto, siempre al color rojo. Pero no hacen que el color rojo por sí mismo sea algo, ¿no? Sí, el color rojo, pues sí, le han dado esto. La filoasca luego está brutísima, gana sola, es cierto, ganaba sola. Pero luego el color rojo daba asquito. En general, si quitas la filoasca no valía para nada. Era súper dependiente. ¿Sabéis lo que quiero decir? No había una forma de hacer un mazo rojo de verdad. Desde hace muchos años, el rojo está muy machacado. El mazo, oh, y el de fuegos de la invención, sí hasta prohibieron la carta. Sí, pero el mazo de fuegos de la invención no era un mazo rojo. Era un mazo que llevaba ese mana rojo para jugar los fuegos de la invención, y luego ya el resto de cartas ya no eran rojas. En general, o de que llevasen alguna carta roja alguna versión y tal, sí. Ya me entendéis, ¿no? Como que el rojo siempre es algo muy accesorio por esa carta estrella, o 100% dependiente de esa carta estrella. Pero el rojo en general, ¿por qué me lo tratáis así? Es que es para que... Yo es que me quejo mucho de esto porque lo veo demasiado machacado, demasiado vilipendiado. No lo dan una consistencia. No es bueno en general. Es bueno por una o dos cartas. Y este tipo de cosas son las que hacen que no sea bueno en general. Venga, sigo, que me altero. Infusión de Piedra Variable. Por un mana rojo, más dos menos dos. Instantáneo. Vale, es exactamente igual que la carta Inmolación. Lo que pasa es que la Inmolación era un encantamiento, era un encantar criatura, un aura. Entonces, por un mana rojo, dabas más dos menos dos a una criatura. De forma permanente, porque era un encantamiento. Y eso era útil o bien para matar criaturas pequeñas del rival, o bien para potenciar tus criaturas que aguantasen más de dos. Y era una carta decente. En estándares jugable esa carta. Se ha jugado algunas veces. Y esta es algo parecido. Puede potenciar criaturas que aguanten tres o más, perdón. O puede matar criaturas pequeñas del rival. Y esa versatilidad es algo interesante, es algo útil. Esta carta es jugable. Vuelvo a hablar de siempre. Si existe un mazo rojo agresivo, bueno, esta carta puede llegar a ver juego en ese mazo rojo agresivo. Mazos de control. ¿Un mazo de control puede llegar a querer jugar esta carta? Pues hombre, si no tiene acceso al color negro, por ejemplo, si es un mazo de control con rojo, pero no tiene color negro, que es el color típico de las anticriaturas de banquillo, o si hay muchos mazos de criaturas pequeñas en estándar, pues podría llegar a ver esto como anticriaturas, ¿vale? Pero bueno, yo lo dejaría un poco ahí como una carta residual que puede llegar a ver juego, pero es poco probable. Kabu de piedra variable. Pero quiero decir, antes de seguir, que esta carta es mejor de lo que parece y puede tener más posibilidades de las que parece a simple vista. Y el hecho de ser instantáneo lo hace un poquito mejor que ser encantamiento, creo. Kabu de piedra variable. Por 3 es un 2-3 con amenaza que, pagando un buena rojo, gana más 1 o menos 1. O sea que puede pegar hasta... Pues 4. Puede ser hasta un 4-1. Puede ser 3-2, 4-1 y luego ya se muere. No son las típicas cartas que quieres jugar en construido porque es muy mediocre por sí misma y hay que pagar mana para conseguir que sea un bicho que aguanta muy poco y se muera con casi cualquier cosa. Lo de amenaza está bien, pero nada. Es una carta diseñada para limitado. De hecho, me suena que esto es una... Puede ser que sea una reedición. Si no es una reedición, ya había alguna carta muy, muy, muy parecida a esta. Si no es una reedición antigua. Clamor Furioso. Por 2, instantáneo. Da más 3, más 0. Un acretero objetivo. Dañar primero hasta el final del turno. Y adivinas 1. Puede parecer interesante para mazos agresivos, pero luego al final estas cartas no se juegan. Es una carta diseñada para limitado. El limitado es un truquito de combate que suele ver juego en limitado, pero para construirlo es demasiado flojita. Amplificador Aguitu. Por 2 es un 1-2. Puedes pagar 5 por él con azul. Con el estímulo. Y cuando entra en juego, si fue estimulada, regresas un acretero objetivo a la mano del oponente. Hace un efecto manowar. Está bastante bien. Por 5 es un 1-2 con efecto manowar. O por 2 es un 1-2 que, siempre que lances un hechizo instantáneo de conjuro, gana más 2, más 0 hasta el final del turno. Esta carta es buena. Es poderosa. Es poderosa. Un poco ya lo hemos visto antes. Es una buena acompañante de la infantería electrostática. Mazo rojo-azul. Que lleve muchos, muchos hechizitos pequeñitos. De robar cartas. Estoy yendo para arriba. Por si habíamos visto alguna otra carta que pudiera encajar. Vale, sí. Berserker, valdubiano. ¿Vale? Con reclutar. Haces que esto sea que pegue de 8 o de 10 o de lo que sea. Lo giras para darle más 8 o más 10 al reclutador ese. Sacrificas el reclutador y haces 10 daños, por ejemplo. Bueno, pues mira, ya le hemos encontrado una pequeña combinación, una pequeña utilidad. Voy a llegar a ver juego esto. No lo veo malo del todo. Tiene un efecto managuar. Por un mazo rojo-azul de estos hechizitos, ojo. Por 2 de mana, una criatura que gana más 2, más 0 con cada instantáneo, cada conjuro, puede ser peligrosa. No es la primera vez que vemos cartas de este estilo jugándose en estándar. Y otra cosita que he venido destacando en los días previos es que hay muchas cartas buenas últimamente que son comunes. Bueno, hay muchas cartas en esta colección buenas que son comunes. Y eso se agradece bastante. Por cierto, hasta el momento. ¿Hemos visto alguna carta roja que sea buena? Buena de verdad, quiero decir. Vamos a repasar. ¿Alguna carta roja buena de verdad hasta el momento? Es lo que os digo. A esto me refiero con el maltrato al color rojo. En los colores previos, blanco, azul, negro, prácticamente en la primera o segunda fila ya teníamos cartas muy buenas. Varias incluso, ¿no? En las 3 o 4 primeras cartas encontramos varias cartas buenas. Una o dos. En todos los colores. Llegas al color rojo, pasas 8 cartas y todavía no hay ni una carta buena. Eso a lo que me refiero. Sí, seguro que luego hay una carta roja rotísima. Seguro una. Pero el conjunto del color rojo es lamentable siempre. Vamos a ver. Seguimos. Trasgo recolector. Por dos. Y bueno, tenéis debajo del vídeo en los comentarios para decir si opináis lo mismo que yo o no y qué os parece. A lo mejor estoy yo exagerando. A lo mejor tengo una pequeña predilección hacia el color rojo y pido más de lo que se merece. No lo sé. Por dos. Un 2-2 pagando uno rojo, girándolo y descartando una carta. Mucho pedir. Robas una carta. Muy flojo para construido. Lentísimo. Esto exigentísimo en cuanto a costes. Solamente son dos 2-2 por dos. Es una carta para limitado. El limitado no es mala del todo. Os aviso, ¿vale? Pero en construido no. Mano de martillo por uno rojo. Aura. Encanta criatura. Cuando entra en juego la criatura objetivo no puede bloquear este turno. La criatura encantada tiene más uno, más uno y prisa. Es interesante y no es mala del todo. Y no sería la primera vez en la historia de Magic que acabamos viendo jugar una carta de este estilo de más uno, más uno, prisa y hace que otra no pueda bloquear. Pero es una carta en general mala. Diría incluso, me atrevería a decir incluso que para limitado tampoco es buena, ¿vale? No es una carta que deberías jugar en ningún tipo de mazo prácticamente. Cíclope lanzador. Por 5 es un 5-4. Pagando uno y sacrificando otra criatura hace un dañito a cualquier objetivo. Flojísimo para construido. Es una carta también diseñada para limitado. Por 5 solo un 5-4 es poco. Y su habilidad es costosa. Es pagar un mana y sacrificar una criatura para hacer solamente un daño a cualquier objetivo. Hay ejemplos en la historia de Magic de cosas así con esta habilidad que se han jugado. Pero claro, no costaban 5 de mana. Y son tan endebles como una criatura 5-4. Himno de batalla de hurlón. Por 3, instantáneo, estímulo blanco. Hace 4 puntos de daño a la criatura Planeswalker. ¿Veis por qué? ¿Por qué no me hacéis una chispa que haga daño a un jugador? Tanto pedir es que por 3 haga 4 a un jugador. No, solamente a criatura Planeswalker. Que no está mal, siendo instantáneo, pero le resta un montón de versatilidad. No puedes ganar partidas con esta carta. Solamente puedes matar algunas criaturas. Si además pagaste blanco, ganas 4 vidas. Es más, esto es una hélice de relámpagos. Es más una carta para mazos de control que tengan rojo-blanco, un instantáneo, matas una criatura y ganas 4 vidas por 4. Es más para un mazo de control que para un mazo agresivo. Para un mazo es típico, arquetípico rojo, ¿no? Bueno, el caso es que es una carta flojita porque 4 de mana para matar una criatura de resistencia 4 o menos y ganas 4 vidas. Seguro que los mazos rojos, blancos, de control encuentran mejores removals más eficientes, más rápidos que este. No es malo del todo. No me sorprendría llegar a verlo contra mazos agresivos, pero yo creo que no lo veremos. Yo creo que habrá opciones mejores. Servir al abismo. Por 4, conjuro con estímulo 3. Por 4, ganas el control de la criatura objetivo hasta el final del turno. La enderezas, gana prisa. Típico roba criaturas del rival, ¿vale? Por 4. Generalmente los buenos cuestan menos de 3. 3 o menos. Este cuesta 4. Y además, si has pagado 7, estimulándolo con negro, este hechizo, si fue estimulado, sacrifica esa criatura al comienzo del paso final. Normalmente, los mazos de robar criaturas ya llevan algo incorporado que te permiten sacrificar esa criatura del rival, ¿vale? O sea, la carta es malísima. Por 7 de mana, robar y sacrificar. Es malísima. Y sigo recapitulando y es que, de momento, en todo el color rojo no hemos visto ni una carta que sea buena. Os he dicho, bueno, esto es jugable, sí, pero en un mazo muy específico y tampoco es que sea la bomba. O sea, os he dicho un par de cartas que sí, que son jugables y eso, pero no que sean buenas. De momento no llevamos ni una sola carta buena en todo. Y llegamos al Planeswalker rojo, Haya, negociadora ardiente, o Yaya, si lo queréis leer en inglés. Este es otro de los... Este es... Me tragué dos o tres spoilers de esta colección. El que vimos ayer, que era la Liliana del Velo, el Planeswalker. Me tragué las tierras, las Painlands que sacan. Lo siento por el spoiler si no lo sabíais. Y me tragué Haya, ¿vale? Creo que me la tragué porque salía en los bundles de precompra del Magic Arena. Esta me la tragué por eso. Y ya la leí. Pero bueno, no sé nada más de la colección. La leí y me pareció malísima. Vamos a volver a leerla a ver si me parece igual de mala. Por cuatro entra con cuatro contadores. Más uno. Creas un token 1-1 con destreza. Destreza es que siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, gana... Gana más uno más uno, ¿vale? Hasta el final del turno. Menos uno. O sea, a ver, ¿el más uno es bueno? Pues a ver, juego un Planeswalker para poner un 1-1 en mesa es flojo. Es cierto que tiene destreza y destreza es una buena habilidad. Pero ya de cara al siguiente turno puede ser que empieces a lanzar muchos instantáneos y conjuros. Y la criatura, pues en lugar de un 1-1 sea un 2-2, un 3-3, lo que sea. No es demasiado bueno el más uno. El menos uno. Exilia las dos primeras cartas de tu mazo. Eliges una de ellas y la puedes jugar pagando su coste. El menos uno tampoco es una habilidad que puedas usar el turno que la juegas. O sea, si yo juego de cuarto turno esta jaya, el menos uno no puedo hacerlo, ¿vale? El más uno es pobre y el menos uno no puedes hacerlo porque sencillamente la carta no la vas a poder jugar. Si es una tierra, sí, ¿vale? Por cierto, al decir la palabra jugar, si dijese lanzar, no contaría tierras. Pero como dice, puedes jugar, puedes jugar la tierra o el hechizo que sea, ¿vale? Si dijese puedes lanzar, no valdría para tierras. Menos dos. Eliges una criatura objetivo que controla a un oponente, si es que la controla. Si no la has controlado, pues no puedes, ¿no? Siempre que tú ataques este turno, jaya negociador ardiente, hace esa cantidad de daño a esa criatura. Igual a la cantidad de criaturas atacantes. Es un condicionante muy complejo de cumplir. Tener varias criaturas que ataquen para poder llegar a matar la criatura del rival, ¿no? Un poco enrevesado ese menos dos. O sea, malísima. O sea, ni el más uno, ni el menos uno, ni el menos dos son suficientemente buenos, yo creo. Porque el menos uno ni siquiera se puede aplicar el primer turno que la juegas. Y a partir del siguiente turno, bueno, pues empieza a ser algo, pero es menos uno. Cuando en la mayoría de los casos los planes walkers buenos. Los planes walkers buenos su habilidad de robar generalmente es más uno o cero, si acaso, ¿no? Pero este es menos uno, ¿no? Y ni siquiera la puedes usar el primer turno que la juegas. El menos dos es malo, sencillamente. Muchos mazos ni siquiera llevan criaturas. Te obliga a tener criaturas ya en mesa y atacar con ellas un poco, a lo mejor, abocándolas a un ataque suicida. Vete a saber qué, ¿no? El más uno no es súper destacable. Y el menos ocho, nunca contéis la definitiva como algo relevante en un planes walker. Porque no vais a llegar nunca a ella. La definitiva, el menos ocho, el menos lo que sea. Muy difícil de acceder. Pero bueno, vamos a ver lo que hace. Obtienes un emblema con, siempre que lances un hechizo de instantáneo o de conjuro rojo, rojo tiene que ser, cópialo dos veces. Vale, obviamente el menos ocho es muy bruto. Tienes un emblema que a partir de ahí todo lo que lances va a ser por triplicado, ¿no? Todos los instantáneos o conjuros rojos que lances van a ser por triplicado. ¿Por qué ponen tanto condicionante? Porque es rojo, además. Para que no lo combines ni siquiera con otros colores. La planes walker es muy mala. De momento, todas las cartas que hemos visto rojas son malas o como mucho normalitas, mediocres, ¿no? No hemos visto ni una carta roja que sea buena. Otra decepción más a la saca que echamos del color rojo. Pirotorbellino de Haya. Por cinco. Es un conjuro que hace cinco daños solo a criatura o planes walker. Y adivinas uno. Es que es un hacha de lava. O sea, no es un hacha de lava. Porque el hacha de lava hace daño solo a jugador. O sea, pero es del nivel de un hacha de lava. Es una carta solamente para limitado. Diseñada para limitado y ni siquiera es especialmente buena en limitado. Sabia de las llamas que el don por tres es un 2-3 con reclutar. Ya hemos explicado el reclutar muchas veces. Ya sabéis cómo va. Siempre que ataque, miras las X primeras cartas de tu mazo. Donde X es la fuerza de la sabia de llamas que el don. Normalmente la fuerza va a ser dos. Así que miras dos, ¿vale? Por tres tienes un 2-3 con reclutar. Que pega dos a atacar. Miras dos. Y puedes exigir una carta de instantáneo de conjuro. Si es que te sale. Porque puede que te salgan tierras y criaturas. Con valor, además... Es que me estoy poniendo muy nervioso con el color rojo. De valor X o menos. O sea, de valor 2 o menos. Y pones el resto en el fondo. Puedes lanzar la carta exiliada sin pagar su coste de mana. No es mala, pero tampoco es buena en absoluto. O sea... Sí, ahora tienes reclutar. Sí, pero es que reclutar es una habilidad tan mala ya de por sí. Requiere tener una criatura en juego enderezada. Con la cual no estés atacando. Y que no tenga mareo de invocación. La giras. En lugar de atacar con ella. Que se supone que es para eso en un mazo rojo, ¿no? En lugar de eso, la giras para reclutar sobre esta. Y que a lo mejor pegue cuatro. Y entonces sí. Muestras cuatro cartas. O sea, miras cuatro cartas del top. Y puedes jugar un instantáneo conjuro de coste cuatro menos gratis. Pero ¿qué va a pasar probablemente con tu sabia? Que va a morir. Si no te la han matado antes de que ataque. En el cuarto turno. Por cierto, su primer ataque. Lo más probable es que el rival tenga un 5-5 en mesa. Te bloquea y te la mate y ya está. O algo así, ¿no? Entonces, no es una carta buena. Ya digo, no es mala del todo. Es cierto que tiene un pequeño pase. Pero es la típica carta que al final no se va a jugar. No se va a jugar porque es muy pesada. Por tres es un 2-3. Y al siguiente turno ya puedes empezar a soñar con empezar a sacarle algo de valor. Si es que se lo sacas. Porque puede fallar. Si la fuerza es dos, va a fallar. Muchas veces. No va a haber ningún instantáneo ni conjuro. O de coste dos o menos. Tienes que haber reclutado para empezar a tener cierta certeza de que esto hace algo. La carta es mala. Mala, 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 no. Pero, bueno, no es en absoluto. Equipo de ataque. Keldon. Por tres es un 3-1 con estímulo 2. Blanco. 1 y blanco. Cuando entro en juego, si fue estimulado, creas dos tokens 1-1. Vamos a ver. Por cinco, un 3-1 que crea dos tokens 1-1. No está mal del todo. Vamos a ver qué es lo que hace. Mientras haya entrado al campo de batalla este turno, las criaturas que encontrarás tienen la habilidad de prisa. O sea que por tres es un 3-1 prisa. ¿Vale? O por cinco es un 3-1 prisa y otros dos 1-1 prisas. Pues, mira, me llamaréis loco o tonto o lo que sea. Pero hasta este momento, ya digo, tampoco es que sea buena esta carta. Requiere jugarle en un mazo rojo-blanco agresivo. Por cierto, Boros rojo-blanco agresivo ahora mismo es de lo mejor de estándar. Bueno, ¿se jugaría esta carta en ese mazo de estándar? Bueno, tiene un pequeño pase para esa carta, para ese mazo. Se puede jugar una o dos copias en ese tipo de mazos, yo creo. No es mala del todo, pero tampoco es buenísima. Pero bueno, en comparación con el resto de cartas rojas que hemos visto hasta ahora, pues bueno, podría ser peor. Bueno, descarga de rayos. Mira, si nos han dado una chispa decente. Decente, ojo, decente. Por dos, hace tres a cualquier objetivo instantáneo. Esta chispa cuando está en estándar siempre se juega. Así que, bueno, se jugará mucho. La veréis en muchos mazos, agresivos o no tan agresivos. Pero es una reedición, vamos, como os digo. Siempre se juega y es una carta decente. Que hace que los mazos rojos agresivos de chispas tengan alguna posibilidad de ser mínimamente dignos o decentes. No es la bomba, ya digo, a esto habría que quitarle este uno de aquí y llamarlo relámpago. Y entonces ya estaríamos todos contentos. Pero bueno, menos de una piedra. Así que nos conformaremos con esta carta. Hasta el momento, ahora sí que puedo decirlo, hasta el momento, esta es la mejor carta roja que hemos visto. Y hemos tenido que ver como 20 cartas rojas para encontrar la mejor carta roja. O una carta roja buena, quiero decir. La primera carta roja buena que vemos es esta. Y ojo, buena. O sea, es una carta buena, jugable sí, que se juega. Y ya está. No va a cambiar el formato. Batidora de Meria. Por 5 es un 4-4 alcance con dominio. Es decir, por cada tipo de tierra básica que controlas hace una cantidad de daño a cada oponente objetivo. ¿Vale? Al igual... Vale, no es una carta para construido, es una carta para limitado. En un mazo que tenga 5 tipos de tierra básicas, pues bueno, por 5 es un 4-4 que entra en juego hace 5 daños. Yo creo que ni así sería jugable en estándar. ¿Vale? Y de hecho, los mazos rojos de hacer daño al rival y eso, nunca van a tener 5 tipos de tierras básicas. La carta no es buena para construido, es una carta para limitado, diseñada para limitado. Monstruosidad fundida. Por 8 es un 5-5. Arrolla, te cuesta X menos. Donde X es la fuerza... Bueno, la mayor fuerza entre las criaturas que controlas. Vale, pongamos que... En el tercer turno he jugado una criatura de fuerza 3 o 4. O... ¿Qué otro ejemplo podríamos poner? Mira, por 3 tengo una criatura de fuerza 3. O la sabia, la recluto. Pero tiene que atacar, ¿vale? Tiene que atacar, sobrevivir el ataque, pero la he reclutado y tiene fuerza 5, pongamos. Cuarto turno, ¿vale? Estoy en el cuarto turno y tengo una criatura con fuerza 5. El mejor de los casos. Yo creo que el color rojo va a ser muy difícil que aspire a tener algo de más de fuerza 5 en el cuarto turno. Sería la mejor situación. En el tercer turno fuerza 3 puedes tener, pongamos... Entonces esto costaría 5. Y en el cuarto turno fuerza 4. Y esto costaría 4. Por 4 un 5-5 arroya. En el mejor de los casos. Demostración de que esta carta no es buena. Combinada con otros colores podría ser mejor. Con el verde o tal. O, por ejemplo, el verde que puede tener criaturas más grandes más fácilmente, lo que sea. Pues... O el negro, por ejemplo. El negro tiene una criatura que por 3 tiene fuerza 6. Ahora mismo en estándar, por ejemplo. Creo que esos colores no necesitan arriesgarse a llevar un bicho. Que si no tienes criaturas en mesa, cuesta 8. Y solamente es un 5-5 arroya. Así que otra carta que no es jugable para construir. He estado intentando darle vueltas a ver si podíamos ver si esto podría llegar a ser jugable. Pero no lo es. ¡Poyuelo de Fénix! ¡Uy, qué chulo el dibujo! Por 1 rojo es un 1-1. Vuela prisa. ¡Ojo! Por 1 rojo. 1-1. Vuela prisa. Me gusta el comienzo. No puede bloquear. Bueno, no vamos a poner muchas pegas a no poder bloquear a un mazo rojo agresivo. Porque, a ver, tu trabajo es atacar, no es defender. Entonces, bueno, no es una cosa negativa demasiado mala para esta criatura. Siempre que ataques con 3 o más criaturas, cosa que es factible. Si ya de primer turno estás metiendo polluelos de estos y vas a llevar 4 polluelos en tu mazo. Y me imagino que llevarás más bichitos pequeños, ¿no? Y con prisa y tal. ¿Vale? Ojo, por cierto. El polluelo combina directamente con equipo de ataque Keldon. Por 3 es un 3-1. Pero si lo estimulas con 2 más, te pone ya 2 tokens. Todo tiene prisa. Todo ataca, tal. Vale, a ver qué pasa cuando atacas. Con 3 criaturas o más. Puedes pagar 2 rojos. Vale, esto ya es un poquito más complicado. Si lo haces, regresa el polluelo de fénix de tu cementerio al campo de batalla. Girado y atacando con un contador más 1 más 1 sobre él. ¡Guau! Mola muchísimo. Es muy buena esta carta. ¿Encontrarás un mazo? No lo sé. No lo sé. Pero tiene un potencial muy grande. Típico mazo de chinches pequeñitas. Tal, tal, tal. Atacas. Te las bloquean. Se mueren. Te las matan. Se mueren. Tal. Pero van yendo los polluelitos estos al cementerio. Y luego, en cuanto consigas atacar con 3, pagas 2 rojos y entra ya. Directamente. Girado y atacando con un contador más 1 más 1. Vuela a prisa. Bueno. Lo veo decente. Creo que sigue siendo un poquito mejor la descarga de rayos. Porque esta carta es segura. Sabes lo que hace. Por 2 hace 3. Y esta carta depende de muchas cosas. De que la criatura... De que esto si muere va al cementerio. De que no te lo exilien. De mil cosas. Que puedas atacar con 3 criaturas para pagar 2 rojos y ponerlo en juego otra vez desde el cementerio. Pero bueno, es una carta interesante y que podría llegar a encontrar su mazo. Y si este mazo llega a existir, eso sí, tenedlo seguro. Va a ser divertidísimo. Si este mazo llega a existir con Poyoro de Fenix, si llega a funcionar de alguna manera esto, va a ser muy divertido. Así que espero que esto llegue a funcionar. Instigadora de errada. Por 2 es un 3-1. Que siempre que ataque, la criatura objetivo que controla el jugador defensor con fuerza menor que la fuerza de la instigadora no puede bloquear este turno. Vale, pues es por 2 un 3-1. O sea, pega bastante para pegar 2. Y que va a ser difícil de bloquear. Una criatura objetivo del defensor no va a poder bloquear. Bien, te vas a poder quitar un bloqueador al menos, ¿no? Y luego tiene dominio pagar 6. Carísimo. O sea, este dominio de pagar 6 lo veo casi injugable. Vale, la instigadora de errada obtiene más 2 más 2 hasta el final del turno. Te cuesta uno menos activar esta habilidad. Ah, vale. Te cuesta uno menos por cada tipo de tierra básica que controlas. Vale, o sea, jamás va a costar 6. Como mínimo, si estás jugando un mazo rojo y llevas montañas básicas, tierras básicas rojas, va a costar 5. Y a poco que lleves un segundo color, por ejemplo, con el color blanco, ¿no? Ya lo hemos visto aquí, blanco, por ejemplo. Podría ser una combinación. Esto va a costar 4 en lugar de 6. Vale, pagar 4 para convertir esto en un 5-3 difícil de bloquear. Tiene un pase. No me parece una gran carta. Pero bueno, al menos es una carta roja agresiva que podría llegar a ver juego. Os recuerdo una cosa. Actualmente en estándar hay varias criaturas rojas que por 2 son 3-1. Y no se están jugando con buenas habilidades interesantes, ¿no? Y le pasa eso. Tiene un par de buenas habilidades interesantes. Combinadas con otros colores. Mejora, lógicamente, esta habilidad de aquí. Pero no me parece buena. O sea, no me parece que sea suficientemente buena como para que vea juegos. Seguro que hay opciones mejores que esta, es lo que quiero decir. Señor de la Horda de Rundmel. Por 2 es un 1-1. ¡Uh! Un señor de los trasgos. Un jefe trasgo. Un comandante trasgo. Un guerrero trasgo. Los otros trasgos que controlas obtienen más 1-1. Seguro que esta carta se va a jugar en varios formatos. Porque los trasgos que dan más 1-1 a otros trasgos siempre se juegan, ¿vale? Este es otro más que añadir a la colección de trasgos que dan más 1-1. En estándar, me imagino que alguna vez habéis encontrado mazo de trasgos. Ya sé, son malos, lo sé. Pero a que de vez en cuando os encontréis a alguien jugando un mazo de trasgos. Y a que alguna vez os ha ganado incluso. O sea, ahora mismo en estándar hay un potencial mazo de trasgos. Lo que pasa es que ahora que lo pienso, muchas de las cartas de trasgos rotan fuera de estándar. Porque yo creo que algunas de ellas eran de la colección de Dungeons & Dragons. O sea, de Forgotten Rearms, que no me salía el nombre. También de colecciones que van a rotar de estándar. Entonces esta carta se va a quedar un poquito sola en estándar. Pero bueno, nunca menospreciemos los mazos de trasgos. Porque son muy rápidos, muy agresivos. Y a poquito que tengan alguna sinergia van a ser buenos. Y esto es una primera sinergia. Una criatura que da más uno, más uno al resto de trasgos. Y ojo, soy consciente. Estoy diciendo esto todavía porque soy consciente de que queda un montón de texto por leer. Y creo que la va a mejorar todavía más. Y creo que va a ser buena. Vamos a ver. De momento ya de por sí es decente. O sea, un comandante de trasgos por dos de mana. De hecho, corregidme si me equivoco en los comentarios. Estoy hablando de memoria. No recuerdo ni un solo guerrero trasgo que cueste dos y dé más uno, más uno a los otros trasgos. Sí que hay muchos de coste tres que dan más uno, más uno a otros trasgos. Habrá cuatro o cinco. Pero de coste dos que dé más uno, más uno a otros trasgos, creo que es el primero de la historia. O sea, solo ya con eso ya salgo. Ya salgo a reseñar, a tener en cuenta. Siempre que el señor de la horda de Runbelt u otro trasgo que controlas muera, exiles la primera carta de tu mazo. Si es una carta de criatura de trasgo, puedes lanzar esa carta hasta el final del próximo turno. O sea, él mismo si muere, que te lo van a matar al instante en cuanto toque mesa esto, te lo tienen que matar, lógicamente. Te lo van a matar. Vas a tener un turno completo, entero, para poder jugar si la carta del top, claro, cuidado, es otro trasgo. Si es un mazo de trasgos, vas a llevar 20 tierras, vas a llevar 20 montañas. Y 40 trasgos. Va a ser muy fácil que salga un trasgo, muy probable. Ahora bien, como se empiecen a morir tus otros trasgos, empieza la fiesta de la espuma. Te tiran un aire a ellos y te matan cuatro trasgos y exiles cuatro cartas del top. Y todas las que sean trasgos las puedes jugar hasta el próximo turno. Esta carta es muy buena. Obviamente es única y exclusivamente buena en un mazo de trasgos, nada más. Solamente jugar en el mazo de trasgos. Pero será por mazos de trasgos. Vintage, Legacy, Modern... Histórico, Explorador, en estándar. Incluso ya os digo, el año pasado no era muy buen mazo, pero se jugaba y tal. Esta es la carta que puede hacer que el mazo de trasgos sea realmente algo en estándar. Pues creo que hasta el momento, posiblemente, de todas las cartas que hemos visto, salvándolo en la descarga de rayos, que quizás sea mejor porque es más versátil simplemente. Seguro que se va a jugar mucho más la descarga de rayos en estándar que el trasgo este, que el señor de la horda de Rumbel. Pero creo que es la mejor carta del color rojo hasta el momento. Efectivamente. Devastadora Shibana. Por X y rojo, Hydra Dragón, 0-0, Vuela Prisa. Entra en el campo de batalla con X contadores más uno más uno sobre ella. No es muy buena. Pensad que por 5 es un 4-4, Vuela Prisa. Está a años luz del dragón actual que hay en estándar que por 5 es un 4-4, Vuela Prisa. Porque ese por 5, 4-4, Vuela Prisa tiene un par de habilidades absolutamente brutales. El dragón del puente dorado que es la mejor carta de estándar. Para que pongamos un punto de comparación. Por 4-3-3, Vuela Prisa. Por 3-2-2, Vuela Prisa. Es que tenemos ejemplos similares si no se han jugado nunca en estándar. Me ha llamado un poquito la atención el de por 4-1-3-3, Vuela Prisa. Pero es que son cartas que no son suficientemente buenas. Esta carta diréis, no, pero ¿y si pagas 10? Claro, si pago 10 seguro que hay cosas mejores que hacer que jugar un 9-9, Vuela Prisa. Que el rival te lo va a matar con 2 de mana. Te lo va a matar. Y con un mana azul te lo va a subir a la mano otra vez. Te va a hacer perder el turno entero por un mana azul. Tú vas a gastar 10. Quiero decir que sí, con mucho mana muchas cosas pueden ser muy buenas. Con 20 de mana, o sea, con 21 manas, pega de 20 y ganas. Claro, pero es que con... Entendéis, ¿no? Con 20 de mana... O sea, primero de dónde sacas 20 de mana. Y seguramente con 20 de mana puedas ganar de formas más eficientes que esto. Esta carta no es buena. Y esto es mítico. O sea, esto me lo puedes haber sacado de común o poco común. Poco común, venga. Va común quizás no, pero esto podría haber sido una poco común perfectamente. Y la sacan mítica. Y es muy mala. Hacer polvo. Por dos, eliges una de entre tres opciones. Es conjuro. Destruye artefacto. Destruye criatura con la habilidad de defensor. Pocas criaturas con la habilidad de defensor, vas a ver. O hacer polvo hace un punto de daño a cada criatura que controlan tus oponentes. Bueno, me parece que es una buena carta de banquillo. Una buena carta de banquillo porque va bien contra artefactos. Va bien contra mazos de criaturas pequeñas. Va bien contra mazos que puedan llevar criaturas con defensor. Yo qué sé. Es un pequeño extra que tiene. Si no tuviese esta línea, la carta sería exactamente igual de buena. Bueno. Es un poquito mejor por tener esta línea. Nunca se sabe. Imagínate que sacan una carta con defensor que es buena, ¿no? O que tú llevas un mazo agresivo y el rival juega algún tipo de muro de flores o algo por el estilo. Pues lo quitas del medio con esto, por ejemplo, ¿no? Esta carta es decente. No es de las peores, ni muchísimo menos que hemos visto en este color rojo en esta colección. Así que la carta es jugable de banquillo. Contra artefactos y contra criaturas pequeñas. ¿Y contra muros? Venga, siguiente carta. Trasgo germinante. Por 2 es un 2-2 con estímulo verde. Cuando entra en juego, si fue estimulado, buscas una carta de tierra con un tipo de tierra básica. Vale, o sea, la carta de tierra tiene que poner tierra, guión y aquí un tipo de tierra básica. Ya sea llanura, isla, pantano, montaña o bosque. Tiene que poner aquí el tipo de tierra, ¿vale? No tiene que ser tierra básica. No tiene que ser un bosque, una montaña, una isla. No. Tiene que tener el tipo de tierra básica. Llevo todos estos días explicándolo para que quede bien claro y aún así surgirán dudas. Y aún así en los comentarios luego siempre veo, pero unos no sé qué cuentan como tal. Si no lo pone, no cuenta. Bueno, vamos a ver. Muéstrala, ponla en tu mano. Tenía la esperanza de que la pusiese en juego. A ver, si la hubiese puesto en juego sería buenísima esta carta, sería buenísima. Ponerla en tu mano no es lo peor del mundo, pero tampoco está tan mal. Por dos es un 2-2, puedes pagar rojo, girarlo, sacrificar una tierra y robar una carta. No es mala del todo esta carta. Es especialmente buena si el mazo además lleva verde. No es el peor trasgo que he visto. Este trasgo es jugable. Es jugable por varios motivos. Primero, porque con verde te da ventaja de cartas. Si la partida se alarga, te permite robar alguna carta extra, ¿vale? Para buscar respuestas o buscar alguna opción más o lo que sea. Entonces, de los trasgos que he visto en mi vida, no es el peor del mundo. No me sorprendería que si hubiese un mazo de trasgos en estándar, este trasgo se jugase. Ya digo, no es el peor. De hecho, es más, llevas verde y a lo mejor llevas también un pantano. Uno. O una isla. Y te puede ayudar a potenciar alguna otra cosa, ¿no? De hecho, me he visto alguna carta por aquí con... Por ejemplo, esta. Qué pena que si esto llega a ser trasgo, fijaos. Dominio, trasgo... ¿Por qué no le han puesto trasgo a esta carta? ¿Por qué es un guerrero humano? ¿Por qué no...? O sea, me hablo desde el punto de vista del diseño de la colección. No les habría costado mucho. No han querido, evidentemente. O sea, esto no son cosas dejadas al azar. Esto son decisiones que ellos toman. Ellos saben perfectamente... La gente que ha diseñado esto son profesionales de esto, mucho mejores que nosotros. Ellos saben perfectamente que esta criatura la han hecho guerrero humano. Y no la han hecho trasgo porque no quieren que los trasgos sean fuertes. No quieren. Es una decisión de diseño. Lo han decidido así. Pero podrían haber puesto aquí trasgo y sabrían que combinado con esto se empieza a poner muy interesante la cosa. Y no han querido. ¡Uy! ¡Squee! ¡Monarca dudoso! Yo de primeras he visto trasgo y he visto un trasgo. Y luego ya he mirado el texto y pone Squee. ¡Oh! Interesante. Squee vuelve a estar en esta colección. Por tres es 2-2 prisa. Bueno, un trasgo 2-2 prisa por tres no es lo importante. Pero os digo, Squee siempre está relacionado con el cementerio. Y con volver al juego del cementerio, ¿vale? Para que lo sepáis. O sea, siempre. Todas las versiones de Squee que ha habido. Creo que la primera original era de invasión. Puede ser, si no me equivoco, comentarios debajo si queréis, si googleáis, si lo buscáis en Google. O si lo sabéis de memoria, mejor todavía. Yo quiero gente que me diga, yo lo sabía de memoria. Y gente que lo googlee, que no vaya de lista. Que me diga, bueno, lo he buscado en Google. Yo creo de memoria recordar que Squee salió por primera vez en invasión. Por tres era un 1-1, me acuerdo. Bueno, el caso. 2-2 prisa. O sea, siempre que ataque, creas un Trasgo 1-1, girado y atacando. Oye, ya estoy contento. Si yo de segundo turno, si de segundo turno he hecho Señor de la Horda de Rumbelt. Y de tercer turno, hago Squee 2-2 prisa, que va a ser 3-3. Y pones un token 2-2 también girado y atacando. Que el rival te bloquea. Dices, uy, qué bien que me bloquee. Porque si me bloqueas y se me mueren mis criaturas, exhiro la primera carta del mazo. Y si es un Trasgo lo puedo jugar hasta el final del próximo turno. Pagando su coste, obviamente. Vale. Los Trasgos empiezan a ser algo, ¿vale? Empiezan a ser algo. Este Squee ya me está gustando. Ya me parece decente para un mazo rojo agresivo y más aún teniendo en cuenta el jefe de guerra ese que tenemos ahí. Puedes lanzar a Squee, monarca dudoso, desde tu cementerio. ¿Veis lo que decía antes del cementerio? Pagando 4 y exhiando otras 4 cartas de tu cementerio en lugar de pagar su coste de mana. Vale. Es muy fácil que un mazo de Trasgos rojo agresivo y tal tenga 4 cartas en el cementerio. O sea, incluso aunque muera puede volver desde el cementerio y vuelve con prisa y al atacar poniendo un token 1-1. Bueno, este Squee, monarca dudoso, es una carta muy, muy, muy buena. Realmente muy buena. Al final los Squees nunca los jugaron mazos de control. O sea, nunca los jugaron mazos de Trasgos. O alguna vez. Pero vamos, en general no los jugaban mazos de Trasgos. Los jugaban mazos de sinergias con cementerios, básicamente, ¿vale? O de sinergias de, bueno, sí, de cementerios. O de mesas o de lo que sea. De entrar en juego, de estar en juego, de sacrificar criaturas, cosas así. Y este tiene un poquito de esa idea de volver del cementerio y eso. Pero es distinto a otros Squees. Porque este de verdad es ganador. O sea, es una carta agresiva de verdad. Con un par de buenas habilidades como son prisa y poner tokens con prisa. Bueno, con prisa no. Girado y atacando. Ojo, no es prisa. Pero bueno, es casi lo mismo. Efectos prácticos. Y combinado sobre todo con el jefe de guerra. Señor de la Horda. Yo lo voy a llamar jefe de guerra, pero señor de la Horda. Así que nada, muy bueno. Pues este Squee entra bastante, bastante arriba. Como una de las mejores cartas de la colección. Al final el rojo está remontando un poco el vuelo. Pero me sigue pareciendo todavía el peor color de la colección. Porque sí que es cierto que el color rojo. Ninguna de estas cartas es una bomba. Este Squee no lo vas a jugar fuera de un mazo de trasgos. Este Señor de la Horda no lo vas a jugar fuera de un mazo de trasgos. Esta chispa. Descargar rayos está bien. Pero tampoco es una carta que destaque demasiado. En cambio, en el resto de mazos. Sí que había cartas realmente muy buenas. Buenas en general en cualquier mazo. Y realmente competentes. Tormenta de Fuego Temporal. Ah, mira, esta carta también la vi en su momento. Porque hace cosa de un mes o por ahí. O dos meses incluso. Lanzaron un pequeño teaser de Dominaria. Y anunciaron creo que uno o dos spoilers. Y este era uno de esos spoilers. Tormenta de Fuego Temporal. No me pareció muy buena. Pero tampoco muy mala. Por cinco. Estímulo dos con blanco. O dos con azul. Eliges hasta X criaturas o planes walkers que controlas. Donde X es la cantidad de veces que este hechizo fue estimulado. Esos permanentes salen de fase. Salir de fase quiere decir que dejan de estar en juego. No salen de juego. No se dice que salen de juego. Dejan de estar en juego. Y al comienzo de tu próximo turno vuelven a estar en juego. Pero no entran en juego. Lo cual es muy relevante. Porque hay ciertas cartas que dicen. Cuando esto entra en juego. O cuando sale de juego. Pues no salen de juego. Ni entran de juego. Dejan de estar. Y vuelven a estar. ¿Vale? No disparan habilidades de ese estilo. De cuando entran en juego. O cuando salen de juego. El caso es que por cada vez que estimules. Puedes sacar de juego criaturas o planes walkers que tú controles. Hasta un máximo de dos. ¿Vale? Por cada vez que estimula. Vamos. O sea. Hay que pagar siete para estimular una vez. Nueve para estimular dos veces. Muchísimo mana. El caso es que la tormenta hace cinco puntos de daño a cada criatura y a cada planes walker. Con una mínima posibilidad de salvar alguna criatura o planes walker tuya. ¿La carta es jugable? Sí. Pues porque es un removal masivo. Un poquito caro. Pero estos últimos años en estándar hemos visto muchos removals de coste cuatro. Que hacían cuatro daños. Y se han jugado por los extras que tenían. Este cuesta cinco. Y hace cinco. En lugar de por cuatro hacer cuatro. Es un poquito peor. Que por cinco haga cinco. Porque estas cartas las quieres cuanto antes. ¿Vale? Porque generalmente las quieres. Porque el mazo del rival es muy agresivo y muy rápido. Y quieres quitarte las criaturas lo antes posible. Y esto lo ralentiza todo un turno. Y el extra es que es extremadamente caro. Es cierto que bueno. Puedes llegar a salvar algún place walker. Alguna criatura que controles y eso. Pero es un extra muy caro. En cualquier caso. La carta no es injugable. Puede que veamos alguna vez jugar esta carta en algún tipo de mazo de control. Que sea rojo azul. Rojo blanco. O rojo azul blanco a poder ser también. Carta decente. Pero desde luego no es especialmente buena. Aunque tranquilos. Es que seguro que alguna vez la veremos jugar. Entusiasmo ante la posibilidad. Anda. Enreditable entusiasmo ante la posibilidad. Una carta muy buena y que siempre veo juego. Mazos sobre todo de sinergias de cementerio. Por dos. Instantáneo. Robas dos cartas. Pero tienes que descartar una carta. ¿Vale? Mazos que tengan sinergias con descartarse cartas. O con el cementerio. Juegan este tipo de cartas. Pues para empezar a hacer funcionar su mecánica. Es una carta buena. Jugable. Siempre veo juego. Como os digo. Y bueno. Es otra carta decente del color rojo. Menos mal. Está empezando a remontar un poquito al final. En el color rojo. Porque estaba enfadado. ¿Verdad? Al principio del vídeo. Y me habéis visto muy enfadado. Porque es que. De verdad que ha sido las 20 o 30 primeras cartas. Han sido muy bien. Pero ¿qué está pasando con el color rojo? Es que no vale nada. Bueno. Dobre infierno. Por dos. Instantáneo. Eliges una de dos opciones. Cuando lances tu próximo hechizo de instantáneo de conjuro este turno. Copia ese hechizo. Puedes elegir nuevos objetivos para la copia. Vale. Típico hechizo de copiar. Que últimamente ya salen por dos de maná. Como si no pasase nada. Segunda opción. La criatura objetivo de controlas. Gana la habilidad de adinar dos veces hasta el final del turno. Bueno. La verdad es que la versatilidad es interesante. Los hechizos últimamente. Estos últimos años. Sobre todo desde los hechizos de ganar turno extra. De duplicar cosas. Han visto juego. Y este. Aparte de la primera habilidad. Que ya es decente. Ya es jugable. Lo hemos visto muy recientemente. Con epifanías de alrun. Se ha jugado muchísimo. Los de copiar hechizos. Tiene un pequeño extra. Que lo hace interesante para mazos de criaturas. Mazos de criaturas. Es que tienes la opción de duplicar su daño. Bueno. Dar dañar dos veces. Que puede ser muy interesante. Con ciertas criaturas en esta colección. O copiar. Pues yo que sé. Te tiro un choque a la cara. O te tiro una chispa a la cara. O a matar un bicho. Y lo puedo copiar con doble infierno. O sea. El doble infierno le da versatilidad. Es una carta decente. Es posible que algo de juego llegue a ver esta carta. En diferentes mazos. Ya sean los mazos de control. De epifanías de alrun. O cosas de ese estilo. La epifanía de alrun. Ya no está en estándar. De hecho fue prohibida. Pero cartas similares. Que abusivas. Y puede ser bueno. En mazos rojos agresivos. De chispas también. Surcarramas vía si. No. O sea. No me extrañaría llegar a ver esa carta. Por uno rojo. Es un 1-1 prisa. Vale. Estímulo 3. Con color verde. Incluido. Si fue estimulado. Entra con dos contadores. O sea. Por cuatro. Es un 3-3 prisa. Vale. Flojo. Y puedes pagar tres. Y darle más 2-0. Flojo. Es una carta para limitado. En construido. Hay cartas más agresivas. Mucho mejores que esta. Con más estadísticas. Simplemente más números. O habilidades mejores. Frenesí de la hueste. Por tres. Instantáneo. Estímulo negro. Las criaturas que controlas. Obtienen más 2-0. Hasta el final del turno. Estas cartas. Que siempre pueden parecer interesantes. Para mazos agresivos. De criaturas pequeñas. Nunca se juegan en estándar. Vamos a ver el tema del estímulo. Si fue estimulado. Siempre que una criatura que controlas. Muera este turno. Robas una carta. Pues mira. El estímulo. O sea. No está mal del todo. Lo que pasa es que. A ver. El rival generalmente. Estas cartas no son buenas. Vamos resumiendo. No suelen ser buenas. Porque son puntuales para un momento. Y el rival siempre puede martarte alguna. O varias de esas criaturas en respuesta. Y aún así te las pueden bloquear y matar. En cuyo caso. Bueno. Si puede que robes alguna carta. O puede que no. Entonces. Una carta demasiado circunstancial. Y que. De hecho. De hecho. Muchas veces no las ves jugar ni en limitado. El hecho de robar cartas en limitado. Va a hacer que esta carta si se juegue en limitado. Un poquito. En limitado la veo interesante con el estímulo. Pagando 4 y eso. Bueno. Es una carta decente para el limitado. Pero para construido no es una carta jugable. Trituta. Tritutatita. Tritura cero de Yavimaya. Por 2. Es un 2-2. Guerrero simio. Si quisieran que los trasgos fuesen buenos en esta colección. Habrían sacado más trasgos. Esto debería ser un trasgo. Bueno. Por 2. Es un 2-2 con reclutar. Que puedes pagar uno. Y sacrificarlo para destruir un artefacto. Pues esta carta es decente. Es decente. Fundamentalmente. Tendría que haber sido trasgo. Pero bueno. De hecho. Los trasgos tienen una historia muy clara. Con destruir artefactos. Hay multitud de trasgos que rompen artefactos. Muchísimos. Bueno. También la verdad es que hay algún simio que rompe artefactos. Ahora que lo pienso. Bueno. Es una carta decente. ¿Vale? Para banquillos. Sobre todo. Ningún mazo rojo agresivo va a querer jugar esto de base. Porque por 2 es un 2-2. Aunque tiene reclutar. Es flojete. Pero de banquillos sí. Contra mazos que usen muchos artefactos. Es una carta digna. ¿No? Si no hay rompe artefactos mejores que este. Pues este puede llegar a jugarse. Le digo. Le fallan los tipos de criatura. Que fuese un tipo de criatura jugable. Es lo que puede que haga que no se juegue nunca. Jotia declara la guerra. Por 2. Una saga. Que tiene adelanto. Es decir. Puedes empezar en el capítulo que quieras. Capítulo 1. Crea una ficha de criatura artefacto. Toptero incolora. 0-2. Vamos. Creas un ornidoptero. Ah bueno. Y lo pone. Llamada ornidoptero. Creas un 0-2 vuela. Que no hace nada. A priori. Segundo capítulo. O sea el primer capítulo no hace prácticamente nada. Segundo capítulo. Giras cualquier cantidad de artefactos interesados que controlas. Cuando lo hagas. Jotia declara la guerra. Haces la misma cantidad de daño. A criatura o planeswalker. Objetivo. O sea si de primer turno haces artefacto. O juegas una criatura que pone un artefacto. Como una ficha de sangre. Ficha de tesoro. Vale. Recordad. Fichas de sangre. Fichas de tesoro. Son artefactos muy fáciles de generar. Vale. Actualmente en estándar. Y van a estar en estándar a pesar de la rotación. Así que bueno. Esta Jotia. Ya el primer capítulo te pone un artefacto. El segundo. Hace una habilidad que es buena. Puede matar algunas criaturillas pequeñas. O planeswalkers. Y luego tercer capítulo. Hasta un artefacto objetivo. Que controla. Se convierte en un 4-4. Pero solo hasta el final del turno. Qué pena. Creo que es una oportunidad perdida. Para haber sacado una muy buena carta de artefactos. Relacionada con artefactos. Esta carta es jugable. A ver. No está mal. No es mala del todo. Pero claro. Es muy específica. Solamente funcionaría en un mazo rojo de artefactos. ¿Es posible un mazo rojo de artefactos? No es imposible. Así que bueno. Guardadla ahí en la memoria. Porque es la típica carta que dependerá del metajuego. Puede que sea juego. Puede que no. Dependiendo de si existe un mazo de artefactos. Es más. Puede ser una carta que propicie que exista el mazo de artefactos. Así que bueno. Hay que tenerla en cuenta. Hoy. Ya hemos tenido el color rojo. Se me pasan volando todos los colores en esta colección. Me lo estoy pasando genial. Bueno. Pues el color rojo tiene el dudoso mérito de haberse convertido en el peor color hasta el momento de la colección sin ningún tipo de dudas. Es cierto que al final me he animado un poquito. Me he animado un poquito por alguna carta como por ejemplo el Squee. Que es bastante bueno. Me he animado un poquito por. Mira. Hacer polvo. Una carta de banquillo digna. Tras Godherm. Es que son muy flojas. El señor de la horda de Ruthmelt. El polluero me ha animado. Hay algunas cartas del color rojo al final que me han empezado a animar. Uf. Pero uf. Ya me estoy desanimando un montón. Uf. ¿Por qué he tenido que mirar todo esto? Uy. 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 Que morralla. Uy. Uy. Que morralla. Que terrible. Que horror. Que horror. Que horror. Nada. El peor color con diferencia. El mejor color hasta el momento me ha parecido el azul. El azul me ha parecido desproporcionado lo bueno que es el color azul. Luego me pareció el mejor el color blanco. Luego el negro. Y el último el rojo con diferencia. No sé qué pasará mañana cuando lleguemos al color verde. Pero por eso no os perdáis el vídeo de mañana. Porque mañana. Mañana clicaré aquí. Y veremos el color verde. Así que bueno. Nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.